Mis queridos estudiantes, como ya estamos en el mes de diciembre, el día de hoy les he traído para que elaborar una bota navideña, fácil de hacer, que ustedes pueden hacerla y colgarla en el arbolito o también para colocarle ahí algunos regalitos y poderles dar entre los familiares o los vecinos más cercanos. Aquí tenemos entonces la bota. Luego, utilizamos fieltro, el color que ustedes elijan, yo en este caso tengo verde y hay que cortar dos, ayudados de alfileres, que la mami les puede apoyar en casa para que ustedes no estén con cuidado, no se me vayan a apoyar, ¿verdad? Entonces, se cortan dos, igualito los dos. Luego, una vez que han cortado estos dos, vamos a unirlos. ¿Cómo los vamos a unir? En este caso, vamos a hacer como una U, una puntada que se llama festón, ¿sí? Es como una U. Miren, aquí les voy a enseñar. Tratando de esconder, ¿no? De esconder el nudo que hacemos, ¿verdad? Lo vamos a esconder, ya lo escondimos. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, con la aguja, hacemos como una U, como una U, como una U. Vamos haciendo y halamos despacio, con tranquilidad, para que las cosas nos salgan bien, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, así, ¿ve? Así. Ajá. Facilito, facilito de hacer. Así vamos uniendo todo, 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 todo. Miren, yo aquí había empezado un poquito y luego se me terminó el hilo, pero para que ustedes también aprendan cómo esconder el nudo y que esto quede bonito por atrás, por la espalda y por el lado delantero, que quede también mejor todavía, ¿verdad? Una vez que ustedes han terminado hasta aquí, van a colocar, más o menos, esto tiene como 8 centímetros, este pedacito de cinta, ¿no? Para colocarlo, lo van a colocar así, por adentro, ¿verdad? Igual le dan una puntadita allí para que eso quede firme, ¿no? Una vez que han hecho eso, si tienen algodón, algodón puede ser, un poquito allí para ponerle, ¿no? En este caso yo tengo un pedacito de piel de este, se llama peluche, entonces, ¿qué hacemos? Puedo utilizar esto, el silicón puedo utilizar y lo voy a pegar. Claro, no voy a echar mucho, nada más que lo necesario para que la botita vaya formándose, ¿verdad? Ahora, en este caso yo tengo de una tela, tengo una florcita, que también ustedes la pueden hacer con lentejuelas, ¿no? Esto, entonces, una vez que ya yo he terminado, voy a adornar mi bota. La voy adornando, ¿no? Y la puedo pegar con el silicón o también darle una puntadita, ¿verdad? Pero, claro, eso sería antes de unir los dos lados, ¿no? Luego, tengo también estos adornitos que también los venden, ¿no? Estos adornitos que también pueden ser pegados, ¿no? Este es un angelito para, este es un corazoncito para adornar. Y este arbolito, como es verde, lo podemos colocar por aquí para que se pueda notar. ¿Ven? ¿Vieron qué fácil que es? Yo sé que ustedes lo pueden hacer con dedicación, con fantasía. Ustedes pueden crear esta hermosa botita, como les digo, que pueden para tenerlo como regalo. O así, una simple botita, también pueden regalarlo entre sus primos, entre los tíos, darle esa sorpresa y decirles, lo hice yo, ¿exacto? Ok, entonces, le deseo éxito a mis niños y quiero ver las botitas terminadas, ¿sí? ¡Feliz día!